para mí sólo que sólo que que grueso habla cuando le cae un cachetada a ese king deja con aljéimer y tenga toda la gente escúchame la gente escúchame mano miren yo ya he hablado sobre lo que dijo panda de milla y ha explicado lo que yo voy a hacer yo no voy a pegar a nadie bueno yo no voy a pegar a nadie solamente mañana que voy a comprar mi teclado compu palas que está cerca a la casa o sea bueno no voy a decir que está cerca de la casa tendría bueno voy a ir a la jata de thunder de paso no compro mi teclado voy a la jata de thunder será y es 11 y ahí está la de mi house no y voy a tocar el timbre y voy a hablar no sé qué le pasa no hay que se retracte que está hablando de estupideces porque yo ponerme interés estaba recontra volando y ya no toquen ese tema gente ya si ustedes creen que estoy haciendo manor pueden repuntar a ver gordo mira para ti y este es mi peso este es mi peso una flaquita así para mí precisa mi peso mano así tiene que ser mi flaca mano quiero una así o no no quiero ni pinga así se juega ahora y siendo menos pegajo ah oh me cago a mano que juega sí conmigo por favor tuve una tira rico como nunca y mi vida es Me puso una tía así, huevón ¿Por qué nunca en la vida Dios me puso una tía así, huevón? Tipe, 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 tipe Tipe, 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 tipe O da tefes T.P. Dota de mierda, me estresa Dota de mierda, porqueredota No quiero jugar ya No lo odio, weón Trucha, oye este, weón Mano, porque a tu mamá Porque a tu vieja le huele a A bonito, a corvina Esa huevada, no quiere decir que a todos les huele así Hermano, o sea, la gente Que se baña, que se lava Que se asea, que tiene higiene Sobre todo en sus partes íntimas No tienen ese tipo de olores, mano Sino que tú estás acostumbrado, como eres un marginal Tú estás acostumbrado a eso, pero no es así, hermano Si me ha pasado, ¿ah? Una vida llevas tan joven A ver Y Benfi fue duro el epicentro de Bogotá Muchas bajas A ver Esto quiero Con esto Keiko se había llevado mi voto Con esto Benfi en el suelo ahora que va a hacer con chatumaya yo soy recio yo soy recio eso me va a rir yo soy recio nada mas yo soy recio yo soy recio 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 brother yo recio nada mas recio 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 solo estaba haciendo creándose con novelas y osea todo era show literal y ya osea le incomoda los comentarios que le dicen y entiende, a mi no me incomoda porque yo soy hombre pero, y tambien porque llevo mucho tiempo en trovo y se lo que pasa siempre, los insultos pero ella no, es mujer y le incomoda obviamente entiendo yo, asi que ya eso era eso, monstruos de mierda y api la yo y la yo mano, si tu te has enamorado huevon y lo que me contaste asi caleta que puta primera vez que te enamoras ni hablo contigo ya tu sabes lo que has hecho pero esta bien que te enamores huevon si el amor es piola es algo bueno es algo bueno para ti pero para la flaca no pues sin estudios es tu vieja pape por algo se esta trabajando para que te lo de estudio mientras tu estas fumando por ahi concha de tu madre y lo vi y buenas noches payasexo que tal estas buenas noches mis amores que tal la gente viene a este estream a bajar toda su porqueria concha su madre drogadictos de mierda claro peto en trovos para navaja que traes hijo de puta no te vayas sin antes mostrar una teta o te voy a meter bala carajo último aviso aqvix arroba cholito lindo hola mi rey ya te juro que te voy a cachar como si fuera niña con síndrome de gran por algo no me dicen aginomen porque te hago la sopa en 3 minutos te dejare cachare tanto hasta dejarte la concha morada y lo vi y vas a dormir temprano para poder azotar a los chibolos con chatumare si están escuchando esto los que piensan contratar a esta hija de perra no lo hagan estamladita perra sin corazón es un peligro de mierda es una pedofila de mierda xd si están escuchando estos los que piensan contratar a esta hija de perra no lo hagan estamladita perra sin corazón es un peligro de mierda es una pedofila de mierda besos me informan por interno que estas baneado gente solo ese os mi empleado te despido a la siguiente cholo ¡Solo imbécil yo, tu nuevo dueño, Akatsuki! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gozo! Estos imbéciles, ¿de dónde sacan mis fotos? ¡El guardio! ¡Ja, ja, ja, ja! El Raúl Romero. ¡Bien, mierda! ¡Concha tu madre! ¡Vale! ¡Toma, imbécil! ¡Lo cagaron por idiota! ¡Qué gozo, huevón! ¡Ni cagando, huevón! ¿Es en serio? ¡No, pelatare! ¡No, pelatare! ¡Pfff! ¡No, pelatare! ¡Ahhh! ¡Ah, jajajaja! Ay, huevón, no cayó a la piscina Cayó recontra, hiper lejos Ya está muerto Pues mira, sean conscientes de hasta dónde lo han botado Mira, mira, mira Mira hasta dónde lo han botado, mano Mínimo hecho de heridas Los cagaron, tío Y atrás de los cambios Cooles Lúder Lúder Caos